Y nuestra estrella invitada de esta noche vivió uno de esos recibimientos, un grandioso momento. Ella es... La muñeca de los ojos brujos, Nidia Caro en... Noche de Gala. No volverás, no me dejarás olvidada, y escucharás mi voz en la oscuridad, llamándote. Tanto soñar, hasta la locura, hasta el desmayar, tanto desear una noche más, yo sé que regresarás. Y nunca se terminarán, nunca más los besos, se detendrán las horas en tus brazos, como en los sueños. Que me amarás toda la noche, como si fuese la primera vez, como si nunca acabase. Como luces de artificio estallarán todos los fuegos, todos los fuegos, todos los fuegos, fuegos, fuegos. No podrás borrar mi imagen de tu recuerdo, en ti estaré aunque intentes negarme. Que me amarás toda, toda la noche, como si fuese esta la última vez, como si fuese imposible, imposible. Como luces de artificio estallarán todos los fuegos, todos los fuegos, todos los fuegos, fuegos, fuegos. Y volveremos tan alto, que no podrán detenernos. Haremos que el fuego estalle la noche de tanto amar. Todos los fuegos, todos los fuegos, todos los fuegos, fuegos, fuegos. Y volveremos tan alto, que no podrán detenernos. Haremos que el fuego estalle la noche de tanto amar. Desde la sombra, desde la noche en donde estés. Escucharas mi voz, quemándote. Aplausos